¿Qué tal gente? Bienvenidos a esta siguiente edición de... Harry Potter, iba a decir, no sé por qué. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a esta siguiente edición de Crash Bandicoot. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado la otra vez, que era en la segunda isla. Sí, mal no recuerdo. Así que veamos cómo nos va ahora. Empezamos el tiro con Aku Aku, debo decir, porque busqué Uka Uka en Google y me salía el malo. Entonces, este es Aku Aku. Igual, siempre me acostumbré a decir Uka Uka porque suena mejor. Así que, esa corrección partiendo. Así que veamos qué anda. Madre mía que me muero al tiro. Empezando el gameplay me muero. Por lo menos agarramos una vida. Vea, al tiro. De una. Vamos, vamos. ¡Uy! ¡Turum, pam, pam! ¡Param, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡U! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¿Ahora qué? No me muero. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! Tenemos bonus y aparece el monito. Esperemos que gire. ¡No, pero Dios mío! Me mandó a la cresta. Me mandó al averno en un segundo. Nota mental. No tocar el mono mientras gira. ¡Vamos, suelta, suelta! ¡Sube! Pero, ¿eres idiota? Sí, soy idiota. Soy idiota. Porque juego apurado. Porque juego como atarantado. Por eso me muero. ¡Uh! Salta, sube. Ya, el pescado de la discordia. Acá. ¡Uh! Ahora se cierra. ¡Eso! Me hizo la envolventa el mono porque se devolvió y se devolvió hacia adelante. Sonó raro eso. Se devolvió y ahora hacia adelante y se queda ahí. Mono del mal muere. Checkpoint. Ojita. Madre mía, que me muero. Que no la chunto. ¡Uh! Ahora. ¡Uh! ¡Eso! Estoy tan poco acostumbrado a jugar de nuevo con la cruceta del mando. Que ya es... Súper difícil. Estoy tan acostumbrado con los análogos. Que siento... Me siento muy extraño y me dolen los dedos después de jugar un rato. ¡Muere! ¡Wow! Checkpoint. ¡Vamos! Pescadito del mal. ¡Oh! ¡Oh! Caminito de hojas. ¡Wow! ¡No! Pero... Lo voy a volver a hacer. Si me muero, no hago nada. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Dios mío, como tan malo. ¡Ah! Ya, la tercera es la vencida. Dicen. ¡Dicho y hecho! Espérate. Ahora salta el pescado. Se cierra. Ahora. Ya. Tenemos bonus. Y tenemos vida. ¡Uy! ¡Ahora! ¡Uh! Uy, pensé que me iba a pegar el pescado. ¡Sale, sale! ¡No me toques, no me toques! ¡Aléjate! Se cierra. Ahora. Tenemos bonus. Y al fin podremos guardar la partida. Espero no morirme. Por enésima vez. ¡Vamos, vamos! Quiero guardar la partida. No me importa no agarrar todas las cajas. Era guardar, lo siento. Era guardar o cajas. Eh... Ufdatear. ¡Pem, pam, 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 pam! ¡Pem, pam, 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 pam! ¡Jum! ¡Uh! Otra vidita. Vamos. Salta pescado. siérrate y escucho el cosito del final y me muero dios mío santo ahora sí llegamos al final morí varias veces como tan malo una batalla contra un boss contra el reaper roo oye pero que hay que hacer acá oye pero no le dio el tnt ahora oh le dio le dio eso eso y ahora para dónde salta saltan cruz sale no hoy me ahogo estúpido vamos solo esperar el tnt adiós no no me la creo pero de nuevo cruzeta del mal eso esperar el tnt nos devolvemos le di no le di un huevo tampoco le di me cago en todo avanza tnt por favor gracias ahora soy un queso un real queso le he dado de nuevo vamos eso ahora salta en rombo murió se murió se murió he manqueado un poco sí 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 pero lo siento pero lo he derrotado The Lost City toca ahora creo que eran ruinas sí y uca uca y maquinola qué de acá no hay nada mira campeón acá recuerdo que cuando era chico moría pero demasiadas veces en esta misión por el hecho de que estaban estas cositas estas cositas estas murallas que salen y yo como juego apurado todavía por dármelas de de bacán me me botaban pues me moría y al final perdía todas las vidas como ahora que acabo de chocar con los murciélagos uuuh que me matan me quedo acá tranquilito jugando tranquilo moneditas o sea monedas manzanitas para una vida veintitrés vidas ahora uy pero ahí está brío tenemos la vida pero no podemos tomar a brío por ahora quédate acá quédate acá eso salta uuuh tranquilo sin apurarse porque si no me muero vamos a tomar la manzana aaah ven para acá uuuh vale la pena arriesgarse por una vida vale la pena voy a esperar a ver ahora se entra ahora sale y no pero no llegué y me muero perfecto me muero vamos wow que me matan pum pum pam 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 ahora lo tomo hay que esperar una vuelta se cierra ahora sale y wow casi muero corre a ver nos metemos aquí tenemos el bonus ahora matamos al... ¿qué? ¿qué era? ¿es una iguana? ¿seudo iguana? supongo uy pero no, esta es alta adiós a ver tan 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 tan... ahora wow no sé como supuestamente debería haber agarrado el brío de ahí wow vamos eso hay que tomar el checkpoint porque no hay que hacer que me muera uuuh casi 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 o no vaya a ser que caiga encima del fuego y ahí adiós todo ah ahí está la cajita para tomar el brillo pero no sería devolverme mucho y se acabaría mi gameplay pues nada no queremos eso oye pero este tipo no aguanta no era pero no era un uno contra uno era él o yo me gano vamos 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 que ahora le gano ya que como pude darme cuenta no el dash no le hace nada o simplemente podría pasar de él soy un imbécil soy un imbécil podría hacerle la envolvente y nos vemos es un buen plan es un buen plan salta la envolvente no me pego con la cola madre mía que me muero cada cinco segundos vamos vamos ahora la envolvente tranquilo envolvente adiós uy de pasada agarramos vida al fin he matado a uno de esos murciélagos esperemos que pasen ahora 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 checkpoint pasa a la izquierda adelante espérate todavía no todavía no ahora y acá los dos baja uno uno ahora baja uno 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 ahora uh me cargan esos como tienen patrón ahora cuando jajajaja excelente uh que me caigo ahora no que me no adiós 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 ahora no que en un segundo me tiró todo hacia abajo y me me morí no me sale no me salió de nuevo menos mal he tenido suerte cuando pasen ahora cuando pasen ahora uh ay y al fin bonus nuevamente que casi me caigo wow uh demasiadas adiós 27% completado no creo que saque el 100% sinceramente no lo creo por el tema de las cajas tarantan tin tiriririr tin cuánto llevamos 15 minutos uh 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 otra vida más vamos uy 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 pero como tan bacán uy que bacán la 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 iguana a ver se devuelve excelente manzanita es para mi ay que me caigo me caigo no me caigo y llegué al final que toca ahora que tapa más de lo mismo templo en ruines ah wow ahora es acá tenemos a Aku Aku estos se caen creo no no ese se cae adiós una serpiente tan 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 uy wow que me muero no eso acá acá uy ah más moneditas para mi me cargan estos niveles demasiado plataformeros porque tienen muy poco margen de error como ahora porque si salto mucho me voy hacia adelante y si no quedo corto ah llegué ah maldito murciélago déjame pasar eso gracias vengo ahora ya perfecto la única caja que no tenía que romper porque tenía que soltar encima la rompo 30 vidas ya como campeón que es esto uy pero que excelente no me acordaba de esto venga se apaga si por un momento pensé que no lo lograba hay una serpiente ahí mira la cara de Crash así como que sucede si espera que se apague el fuego ahora no mi plan se ha ido al carajo en un segundo se destruyó todo mi plan en un segundo ven lo que ven lo que les decía un paso y ya te mueres así tal cual tal cual salta uy me cago en todo y me he vuelto a morir ya vamos de nuevo wow ahora si ahí no va ahí no va ah vamos vamos salta eso ahora ya ojalá agarrar más manzanas porque como hice del tonto de antes y me morí muchas veces espero poder pasar ahora a la parte donde estaba esa serpiente y las flechas que precisamente es ahora salta ahora con amor esta parte con amor con amor y respeto porque ya me he muerto mucho en vez se apaga el fuego ahora perfecto y está el checkpoint ahí no puedo morir ya pero agarré el checkpoint y no pasó nada todos lo vieron no pasó nada aku aku ahora sube eso no voy a agarrar esa puta manzana que está en el aire solo para oh hostias solo para caerme adiós caja wow eso acá que se apague el fueguito por acá eso salta 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 al medio tengo que devolverme ahora adiós araña eso wow ahora ay ah que estresante el nivel muy estresante que estresante dios mío ay ay vamos muchas vidas para mí todas las que perdí en un segundo ahí atrás murciélagos normal otra más regalón regalón y llegamos pensé que no lo lograría pensé que no lo lograría road to nowhere vamos vamos madre no recortaba no recortaba hasta adiós 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 se supone que tengo que ir por la orilla porque si no se cae que horrible hay un puerco hay un puerco hay un jabalí Vamos Por la orilla No, precisión milimetrada Vamos, otra vida Porque creo que voy a morir mucho aquí Otro puerco ¿Hasta dónde llega? Hasta la madera normal Achúntale Achúntale No vi cuántos bonus Ah, dos Ahora, acá ¡Ay! ¡Que se rompe! ¡Se rompe todo! Descanso Y volvemos a sentar Volvemos, volvemos Pensé que no lo lograba Rafalín Por si no pueden ver Porque igual está muy blanco todo Ahí había hielo y me tiro al piso Ahí había hielo Aquí Y me rafalo Por eso dije rafalín Valga la redundancia Y de nuevo me suicido Vamos Tranquilo Acá 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 Aquí Y hemos llegado Madre mía Qué difícil Me suicido Y no importó nada Y nos quedamos ahí Acá de nuevo Oh, madre Al palo Al palo Al palo Y no la chunté Madre mía Qué difícil Me muero No me muero nada Acá Al palo Al palo Que le des al puto palo Oh Qué difícil Oh Me rafalo Me rafalo Me rafalo Me rafalo Pero Achúntale Eso Vamos Arriba Eso Nos quedamos ahí Ahora con el puerco Puto puerco Ay Ay, que me sigue El puto hielo De la chingada Es el que me jode todo Ya Llegamos al puerco Adiós puerco Adiós Ay Y Oh, llegamos Bonus Al fin Y podré guardar la partida Oh Pensé que no lo lograría nunca Me duele el dedo A mí tengo el dedo rojo No, no Creo que se vea Yo tengo el dedo rojo De tanto apretar el botón Madre, madre, madre Uy, pero Qué bacán Adiós Porque si no me mata Oh Pensé que no Lo lograría Nunca Uy Datear el save game Al tiro nomás Nada queda Tortuga del mal Muere Uy Tengo que soltar ahí Escucho el cosito del campo del final Y llegué al fin Costado, 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 costado Y lo vamos a dejar hasta aquí esta edición de Crash Bandicoot Ya he muerto muchas veces y el video ya está bastante largo Así que espero que les haya gustado Y gracias por la acogida del primer video Y por los comentarios de apoyo Así que eso Cuídense Adiós Chau 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 Chau